Hola, somos el grupo La Cuarta Pared de Argentina y estaremos acá en Lima presentando la obra teatral Rayuela de Julio Cortázar. Es una versión que ya tiene cuatro años de existencia, donde hemos hecho una adaptación de gran éxito de esta novela, llevada a las artes escénicas. Así que bueno, espero que puedan disfrutar de este clásico de la literatura mundial, que es Rayuela de Julio Cortázar. Sí, vamos a estar presentándonos acá en el Centro Cultural Ricardo Palma, desde este jueves 9 de febrero, de jueves a domingo hasta el día 26 de febrero. Así que bueno, los estamos esperando y después del éxito que fue acá en esta misma sala del túnel, les vamos a presentar Rayuela de Julio Cortázar. ¡Gracias!